Hoy, amor, miedo, todos queremos Traigo una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieran de mí Es la vida pasada que siento, reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa seré, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, mi único camino que me dio tu amor Seguro que es mi corazón En mi jardín un jilguero se murió primero, que lo comprendiera Se secó una fuente que nunca debiera, una madre selva también se secó Tu cariño como ave agorda, sin besarme también me dejó Mi pecado y mi culpa seré, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, mi único camino que me dio tu amor Me hallarás frente a un trago de vino, mi único camino que me dio tu amor Me hallarás frente a un trago de vino, mi único camino que me dio tu amor